indignación por las revelaciones del senador Antonio José Correa, esto durante un debate de control político en el Congreso, en el que se conocieron los detalles de cómo se perdieron, escuchen bien, 100 billones de pesos durante el gobierno del presidente Iván Duque para atender la emergencia del COVID-19, Vilma. Omaira, la Contraloría anunció la creación de un grupo élite conocido como la Ruta del Dinero de la Salud para determinar hacia dónde se fueron estos recursos. Wilson Moreno, buenas noches, usted tiene más detalles al respecto. Vilma, buenas noches para usted y para todos nuestros televidentes. Durante este debate de control político, el senador del partido de la U, Antonio José Correa, también aseguró que durante la pandemia, en 2020, el presidente Iván Duque contrató a empresas que comercializaban tabaco y bebidas alcohólicas y además que se importaron millones de tapabocas desde China cuando en Colombia las familias esperaban que les compraran sus tapabocas. Continúan las reacciones por las revelaciones del senador Antonio José Correa en la plenaria del Senado en medio de un debate de control político al sistema de salud, en el que demostró que durante el gobierno del presidente Iván Duque se habrían perdido cerca de 100 billones de pesos para atender la pandemia del COVID-19. La senadora Clara López, a través de su cuenta de X, pidió responsabilidad política por estos hechos. Estas no son fake news ni catastrofismo, son datos que les entregó el director Carlos Carrillo al senador Correa. 100 billones de pesos que no aparecen de la plata que dirigió el gobierno Duque a la atención de la pandemia. Ahora sí quedó muda la oposición. También reaccionó la senadora María José Pizarro en su cuenta de X, exigiendo una profunda investigación a los entes de control. Recordemos que durante el debate en la plenaria del Senado, el congresista del partido de la U, Antonio José Correa, denunció que se compraron batas blancas con una empresa que reparaba vehículos. Trajeron batas blancas de China, fortaleciendo el contrabando ilegal y atentando contra miles de familias que buscaban que el Estado les comprara estas batas blancas. Contrataron la polvorería El Vaquero por 37 mil millones de pesos para unos tapabocas N95. Por eso está en proceso de sanción el exdirector de la UNGRD. Con el COVID hicieron gargara y se incrementaron los patrimonios de muchos. Pero adivinen qué contratos encontré. El objeto fue la adquisición de batas blancas. Pero adivinen cuál era el objeto de la Cámara de Comercio. Productos farmacéuticos, compra de computadores, mantenimiento y reparación de vehículos. El señor director de la Unidad de Gestión del Riesgo de la época se vio que llamó a todos sus amigos para que sacaran sus cámaras de comercio para ir a contratar, porque ahí se iba a armar el festín de la contratación. El senador Antonio José Correa reveló también cómo en la Unidad de Gestión del Riesgo durante 2020 se contrató empresas que no tenían la idoneidad necesaria. Contrataron, por ejemplo, el mantenimiento de unos ventiladores que ni siquiera se habían comprado por 13 millones de pesos. Contrataban con empresas que vendían tabaco y comercializaban bebidas alcohólicas. El FOME, Fondo de Mitigación de Emergencias, realizó contratos por más de 40 billones de pesos. Y fueron 9.8 billones de pesos entre 2020 y 2021. Contralor, el país necesita saber qué pasó con esos 9.8 billones de pesos. Y qué pasó con los 20 billones de pesos que se repitieron para atención en la prestación de salud. Y qué pasó con los 5.1 billones de pesos, en fin. Qué pasó con los 40.5 billones de pesos del FOME. Ante estas irregularidades y otras que investigan los entes de control, el contralor general Carlos Rodríguez anunció la creación del grupo élite denominado Ruta del Dinero de la Salud, que buscará esclarecer hacia dónde se fueron estos recursos.